La tercera cumbre de salud, un esfuerzo que ya tiene 3 años en materia de salud y que tiene ya 10 años en materia de dialogar por México y de dialogar entre líderes para poder llegar a un mejor entendimiento. El Inegi demuestra que la tasa nacional de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años es de 3 por cada 100 mil y de 6 en Oaxaca, Chiapas y Chihuahua. Somos un país en desnutrición. Este es el reto. Debe existir un gran maestro en infraestructura y salud. De hecho, la Secretaría de Salud lo tiene. Y para poder construir una unidad desde la más sencilla hasta los hospitales complejos debe tener un estudio de necesidad, de adaptabilidad, de presupuestación. El desafío de aumentar la inversión pública en salud como proporción del PIB. Y en eso, bueno, pues México hasta el año 2016, puntos decimales más o menos, pero se colocaba alrededor del 6% del PIB de la inversión del gasto de salud como proporción del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 9%. El Hospital Federal de México tradicionalmente ha sido un hospital al que los pacientes llegan por propio PIB. Se tiene la tradición de, estás enfermo en general, ahí te van a atender directo. Llegan directo. Sin embargo, formamos parte de una red de institutos y hospitales federales en donde sí tenemos establecida una buena relación para ver que exista una referencia de los pacientes que así lo requieren. La investigación en la formación de recursos humanos y como parte, diré yo, de la calidad de la atención médica. Está clarísimo en el mundo que los mejores hospitales son aquellos hospitales que hacen educación de posgrado y hacen investigación. La educación médica.